Sí, Raúl, yo solo quiero retroalimentar al doctor Eliú, que en la elección del fiscal Oscar Chinchilla yo fui parte de la comisión de dictamen. Siete diputados y fui el único que dio un voto particular que dijo que Oscar Chinchilla no era el candidato y no se sometió al proceso. Sin embargo, por primera vez lo voy a decir, hubieron voces que me dijeron, apoya a Oscar Chinchilla, le vamos a dar 10 millones cada año en el presupuesto general de la República. Y luego con esos 10 millones usted va del alcalde y le dice, construya un pavimento de 2 millones y el 20% es mío. Pero, oígame, con todo eso mi voto fue en contra, porque Oscar Chinchilla no se presentó al proceso, al debido proceso que establece nuestra constitución. ¿Cómo voy a querer yo que sigan los mismos fiscales de hace 5 años? Es imposible.